Estaba encerrado en un mundo al que no pertenecía y prefería mi propio mundo como tú también prefieres el tuyo, ¿verdad? Sí, pero no podemos cambiar el mundo en el que vivimos, ¿verdad? El mundo es el que es y no sé si podemos cambiarlo Pues me llamo Javi, tengo 10 años y ahora voy a pasar a quinto de primaria y yo llegué a fábrica pues porque mi hermana se empezó a interesar por el jazz y entonces fuimos a una jump session y empezamos a ver un poco y nos fue molando y entonces ella empezó a entrar en clases y más adelante